Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. Oh, no. Elevador descompuesto. No te muevas. Te subo. Segundo piso. Máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado. Puente dañado. Yo me encargo. Bien. Con buen aterrizaje y todo. No todos comemos rosquillas. Buen punto. Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. ¿Se abrió? No. Debe estar conectada a otra caja. Llevas mucho tiempo detrás de Fisk, ¿no? Es mi gran ballena blanca. ¡Ja! Tengo una. ¡Excelente! Genial. Lo hiciste. ¡Ja! Oye, mira esto. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. Si yo fuera una caja de conexión, ¿dónde estaría? Sigue los conductos. Van en el... ¡Lo encontré! ¡Libre! ¡Libre! Correcto, Jeff. Una trampilla. ¡Estupendo! ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Uno, dos, tres. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Hay espacio para maniobrar. Espera. ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a demons. ¡La bóveda! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los demons ya se fueron! ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una armería. Por lo era. Allí. Volaron los cerrojos para entrar. ¡Shh! Demons. Quédate. Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. Se mueve. Vamos. ¡Por ellos! ¡Alto! ¡Deténgan los camiones! ¡Estamos aliento! ¡Cállate en el camino! ¡Cúbrete! ¡A eso me refería! ¡Trato de hacer mi parte! ¡Cuidado! ¡Esparando! ¡Alejate! ¡Ahora solo presumes! ¡Lo dice el que esquiva balas. ¡Lo aturdiré! ¡Estoy impresionado! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Lo aturdiré! ¡Alejate! ¡Lo aturdiré! ¿Cómo vamos? ¡Estamos ganando! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Salva! ¡Alto! ¿Estás bien? ¡Ve! ¡Yo te alcanzo! Si pierdo dos camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla. ¡Alejate! ¡Spiderman! ¡Hay unos demos en el patio! ¡Estoy atrapado! ¿Cómo estás? No mucho mejor. Estos tipos matarán a alguien si no puedo detenerlos. ¡Hago lo que puedo! Pero Trenes no puede ayudarte. Cuídate, Jeff. No hagas locuras. Si sigue así, dispararán a la gente. ¡Debo acercarme! ¡Es tu parada! ¡Hola! ¿Hay lugar para uno más? ¡Los hombres! ¡No! 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 ¡Genial! ¿La línea 3 decide pasar a tiempo? ¡Gracias! Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita. ¿Debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la caza de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los Demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis. Soy Mary Jane Watson, del Daily Bugle. Sin comentarios. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué buscas? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa y dormir un rato. ¿Llamo a la policía? ¿Llamo a la policía? ¿Llamo a la policía? ¿Llamo a la policía? ¿Tradeo eso no,ληmado? ¿Se brasses? ¿En serio? ¿Para? Z devenir uno amo. Por favor Residuos Empire, habla Eddie Sí, hola Intento rastrear algunos objetos que recogieron accidentalmente de un basurero fuera de mí Número del basurero Sí, espere 64476 Rosta 33, el camión ya terminó su recorrido Si sus cosas no están, lo sentimos Espere, por favor, es importante ¿Puede decirme dónde está el camión? Un momento Sí, debería estar en la cochera municipal en Bowery y Grand Bien, gracias Eddie Estacionamiento municipal, Bowery y Grand No hay problema No me interesa si pierdo todo lo demás Pero debo encontrar mi USB ¿Qué tan difícil puede ser encontrar una memoria USB entre 30 toneladas de basura? Hay años de investigación en esa USB Todo mi trabajo desde preparatoria Claro, está cerrado No vaya a ser que alguien se robe la basura Tal vez hay otro modo de entrar No es un allanamiento de moradas si no allanas nada, ¿cierto? Bien, no entres en pánico Tal vez no hayan tirado la basura Niente Bueno, hora del pánico Residuos Empire, habla Eddie Perdona, ¿el camión podría no estar en el estacionamiento? Claro, eso creo Significa que debe estar en el barrio chino Genial, voy para allá ahora Oye, no es seguro Pero a veces los chicos pasan por pizza antes de terminar ¿En serio? Revisaré las pizzerías ¿Sabes cuál podría ser? Uno de esos negocios familiares ¿Jerry's? No, eso es al norte Digo Jerry's original Oh, cierto No, creo que empezaba con L ¿Larry's? Está en el lado este Ah, ¿Lios? Lios, sí Esa puede ser Dios, amo comer en Lios Espera, creo ver los camiones Gracias, Eddie Debe ser uno de los camiones cercanos No, mis cosas no están Debe haber otro camión por aquí No hay señales de mis cosas Pero este es un olor peculiar Eddie, ella es mi esperanza Tampoco estuvo ahí, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí cerca? Puede que los chicos cambiaran su ruta por el mítin de Osborne Si tu camión estaba en la ruta 35, deben estar incinerando la basura justo ahora ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan Apresúrate Ahí está el incinerador Ojalá no sea muy tarde Oh, oh, creo que hay problemas ¡Ayuda! ¡No me obligues a abandonarte! ¿De qué está hecho esto? Gracias, Spider-Man ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda ha estado aterrorizando a todo el vecindario en los últimos días Tal vez haya más en camino Estaré atento Oye, ¿te importa si busco algunos... ¿Artículos personales? Claro, hazlo Debo presentar un informe de incidente Ahí hay algo Tengo que quitar estas bolsas de aquí Creo que ya está Por favor, que esté aquí Por favor ¡Sí! Espero que aún sirva Al parecer, un viejo prototipo para un accesorio Luce genial ¿Por qué no lo habré terminado? Puedo hacer que funcione Lo tengo Miren Es ese tipo que se cree Spider-Man Oh, oh ¡Acábenlo! ¡Tú a rayos! ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Es mío! ¡Está inconsciente! Bueno, está bien Esta noche no salió como lo esperaba ¿Dónde dormiré? Le pediré a Silo MJ Bien ¿Qué le diré a MJ para que me deje dormir en su sillón? Veamos Hola MJ Soy Peter ¿Será posible que pueda quedarme ador... Ay, qué formal MJ Pasaba por aquí Ay, qué mala excusa Hola MJ Ahora que volvimos a hablarnos Pensaba que podría... Bueno, eso es patético ¿Por qué le doy tanta importancia? ¡Esto! Somos amigos, ¿cierto? Es normal dormir en su casa frecuentemente No es extraño ni nada Dormiré... Tengo un mensaje Ah, parece que acaban de publicar la historia de MJ Será mejor buscar otro lugar para dormir Parece que su trabajo la mantiene ocupada Si Harry estuviera en la ciudad, me quedaría con él Alguien me dejó un mensaje de voz Pero el número está bloqueado Hola Spider ¿Cuánto tiempo? ¿Me extrañaste? Ven a esta dirección Atrápame si puedes Oh, oh Creo que conozco esa voz Hola Spider-Man Estuve pensando en ti Éramos la pareja perfecta, ¿no crees? Quizás sea hora de... Volver a encender la llama Black Cat No me digas que está buscando lugares para robar Me prometió que renunciaría a esa vida ¿Qué estaba buscando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo Tengo que seguir buscando Sí Uno de sus gatos Los usa junto con extensores de rango Para captar las señales RFID cercanas Le diré a Yuri que lo recoja Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera Debe haber una razón para su desesperación Mejor presto atención Oye Yuri Aún tienes el traje y equipo de Black Cat En el almacén de evidencias, ¿verdad? Eso creo ¿Por qué? ¿Regresó? Tal vez Solo revísalo de nuevo Y dime si el equipo sigue ahí Claro